¡Qué voz de música! ¡Un poco más alto! ¡Peddy, no te oyes! ¡A él! ¡Un traquito de birra, un traquito de birra! ¡Ay! ¡Ole, ole, ole! ¡Que olor me llave! ¡Voy a escribir una canción más bonita del mundo! ¡Voy a cantar este sector y a cantar un segundo! ¡Y un día verá y este loco de poca se olvidará!